Un recurrente, hoy recurrente, en ese momento solicitante, planteó siete puntos a la Secretaría de Economía en Relaciones con Concesiones Mineras. La resolución da cuenta que hoy presento, me pareció importante para su posición individual, ya que abarca una temática fundamental para el país, como lo es la minería, misma que según los datos de la propia Secretaría de Economía, aporta el 4% del PIB nacional. Conocer el detalle de los números de nuestros índices nacionales en todos los rubros de la producción minera, que es la materia sustancial de este recurso. Que les expongo, ayudará a que el sector cuente con toda la información que nos lleve a tomar las mejores decisiones para generar equilibrios entre la necesaria inversión en los aspectos sociales, conlleva esta situación que demuestra, una vez más, que el derecho a la información pública permite a las personas allegarse elementos certeros y directos del Gobierno y, sobre todo, las políticas públicas que se llevan en la materia y las que se podrían llevar. El sentido que les propongo, comisionadas y comisionados, es modificar las respuestas a la Secretaría de Economía y se le destruye efecto que, respecto al punto 3 de la sustitución de información, entrega la información completa sobre el número de agrupamientos de concesiones mineras vigentes, no metiendo señalar los datos correspondientes al número de títulos, nombre de las concesiones mineras agrupadas, nombre del titular de estas, vigencia, municipio y entidad federativa en las que se encuentra.